Bueno, en la inauguración de la tienda La Sirena de la avenida José Contreras en Santo Domingo, una tremenda aglomeración de personas aquí que definitivamente han hecho presencia para aprovecharse los precios de apertura y además pensando que en la víspera, que estamos en la víspera del Día de las Madres, y la verdad es que se hace difícil hasta pagar. Por ejemplo, aquí estamos en una situación en que esperamos que la cajera pueda atender a las personas que aquí se encuentran. Solamente hay una persona delante de mí que está entregando la mercancía, pero la cajera se está peinando ahora en estos momentos. Ahí la vemos. Así son las cosas. Y definitivamente esto está súper lleno, súper lleno, súper lleno. Y la gente aprovechando los precios del Día de Apertura en la víspera prácticamente del fin de semana que celebramos en República Dominicana, el Día de las Madres. ¡Ya lo vemos!